No quisiste, hacer bien las cosas pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, pues no anduviste con cualquiera, por aclarar, me anda faltando una peda que jala conmigo, a festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un riego de inseguridad, de si digamos que la vida echa un desastre, eso no se vale. Irme, una sacudida y puro pa' delante, que oportunidades todavía hay bastantes, ese mundo es muy grande, no te creas tan importante. Edén Muñoz, chiquitita. Me anda faltando una peda que jala conmigo, a festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un riego de inseguridad, de si digamos que la vida echa un desastre, eso no se vale. Irme, una sacudida y puro pa' delante, que oportunidades todavía hay bastantes, ese mundo es muy grande, no te creas tan importante. Fiesta Mexicana Aquí estamos bien presentes. Fiesta Mexicana 91.7 Algo bien Fiesta Mexicana